Hola, hola chicos, ¿cómo están? Estoy súper feliz de estar acá. Quiero hacer este videíto en vivo para darles un poquito más de información acerca del curso de matemática básica en que muchos nos han estado preguntando cuál es la diferencia de este curso con el curso normal de matemática de GED y todas esas cositas. Así que los que se están conectando, si tienen cualquier duda o pregunta, me la pueden hacer ahora mientras estoy en vivo, me encantaría responderte. Voy a empezar diciendo que el curso que tenemos ahora mismo abierto es un curso de matemática básica. Ese curso no es suficiente para tomar el examen de matemática de GED ni el examen de matemática de HICET ni el examen de matemática de TASC. Es como el fundamento tanto de álgebra como de geometría, donde vas a aprender las cosas básicas y fundamentales que en el curso de matemática de GED no puedo explicar. Porque ya el curso de GED es un curso que tiene 40 lecciones, que hay que ir a un ritmo para poder dar todas las lecciones. Por tanto, no puedo dedicarme a explicar cosas básicas que ya tú debes saber para ese nivel. Sin embargo, como me he dado cuenta de que muchos estudiantes no tienen esa información básica, pues entonces que estoy haciendo este curso y este curso, tomar este curso va a ser requerido antes de registrarse a nuestro próximo curso de matemática de GED. Así que si tú quieres tomar el curso de matemática de GED dentro de dos o tres meses con nosotros, pues este curso va a ser requerido antes del curso de GED. Porque luego entonces, cuando estés en el curso de GED, no vas a entender nada. Te vas a frustrar contigo mismo porque voy a un nivel que es nivel de GED. Por tanto, este curso básico es lo que necesitas para tener todas esas cabitos que están por ahí, que hay cosas que tú no entiendes, qué cosa es una ecuación o cómo resolver una potencia o cuáles son las figuras planas, cuáles son las figuras tridimensionales. Todas esas cosas que tal vez o nunca lo diste en la escuela o simplemente hace muchos años que lo diste y no te acuerdas de eso, lo cual es totalmente válido, lo cual es lógico. Yo no espero que tú sepas todas estas cosas, pero por eso es que estamos haciendo este curso, para enseñarte las cosas básicas que necesitas saber antes de tomar nuestro curso de matemática. Así que ese es el curso que vamos a estar dando. Va a comenzar el 14 de septiembre, va a terminar el 9 de noviembre, son 8 semanas de clase y vamos a estar utilizando dos cuadernos. El cuaderno de álgebra, que cuesta 9 dólares con 95 centavos e inclusive tenemos un código de descuento del 10% cuando compras estos libros con Pax & Publishing y el código de descuento es ÉXITO2020. Todo junto, ÉXITO2020 es el código para obtener el 10% de descuento en estos cuadernos. Este cuaderno cuesta 9 dólares con 95 centavos, es el de álgebra, nivel intermedio, el que vamos a estar utilizando y también vamos a necesitar el cuaderno de geometría, nivel intermedio también. Son dos cuadernos, son dos cuadernos y en ocho semanas te voy a enseñar las cosas básicas que hay en estos dos cuadernos, qué es lo que tú necesitas saber para luego estar al nivel de GED y tomar nuestro curso cuando demos el curso de matemática de GED, que lo más probable es que lo demos a final de año o a principios del próximo año. Muy bien, así que algunas cosas de las que vamos a estar aprendiendo para que te des cuenta que a pesar de que el nombre le puse matemática básica, no es que sea tan básico, son cosas que realmente lo necesitas antes de GED. Vamos a aprender en la notación exponencial, las potencias, vamos a aprender a dividir un problema en partes, cómo resolver un problema de palabras, cosas que suceden mucho en los exámenes, vamos a aprender estrategias para simplificar problemas, vamos a hablar de secuencias, una secuencia de números o una secuencia de dibujos, vamos a hablar de patrones numéricos recurrentes, vamos a hablar de cuál es el orden de las operaciones, que esto es algo fundamental porque luego cuando estemos en el curso de matemática de GED, si no sabes cuál es el orden en el que se deben resolver las ecuaciones matemáticas, entonces vas a llegar a un resultado que es incorrecto. Muchas personas piensan que porque en una ecuación tenemos 3 más 5 por 8, que eso se hace de izquierda a derecha y eso es un error. En matemática las operaciones no se hacen de izquierda a derecha, las operaciones tienen un orden, no importa si hay una parte al final, tal vez esa parte final es lo primero que hay que hacer y luego hacer la parte inicial. Como tal vez no conoces eso, necesitas este curso, necesitas este curso donde te voy a enseñar en una ecuación cómo se resuelve esa ecuación, no se resuelve de izquierda a derecha, repito, hay un orden matemáticamente para eso. Vamos a hablar de los símbolos dentro de los números, vamos a hablar de expresiones algebraicas y ecuaciones algebraicas, que son dos cosas diferentes. Vamos a hablar de cómo sustituir variables en una ecuación, hablaremos también de resolver ecuaciones, hablaremos de algunas fórmulas de distancia, tiempo y velocidad, cosas que debes saber y algunas otras fórmulas técnicas. Todo eso solamente en la parte de álgebra. Ahora en la parte de geometría, perdón, en la parte de geometría vamos a estar hablando de figuras bidimensionales, son figuras planas. También vamos a hablar de triángulos, vamos a hablar de los ángulos dentro de un triángulo, de los polígonos, qué cosa es un polígono, tú sabes qué cosa es un polígono, si no sabes qué cosa es un polígono tienes que inscribirte en este curso. Vamos a hablar de los círculos, vamos a hablar de las figuras tridimensionales, de rectas, las rectas dentro de la figura, las medidas de ángulos, los ángulos comunes, la clasificación de los ángulos, vamos a hablar de determinar el tamaño de ángulos y vamos a hablar de transformaciones, cómo transformar figuras bidimensionales y tridimensionales. Así que esto es un curso que chicos realmente les digo que vas a aprender mucho. No se dejen guiar porque el título dice matemática básica que te voy a enseñar a sumar, restar, multiplicar y dividir. No se trata de eso, ok? No es eso solamente. Es un montón de cosas que es la base para que luego cuando tomes nuestro curso de matemática puedas entender, no te sientas perdido, no te sientes que estoy hablando en chino, no te sientes como que eso nunca lo vas a dominar. Los estudiantes que han tomado el curso de matemática conmigo saben que este curso es necesario. Fíjense si es así que nada más que enviamos el correo electrónico recibí montón de estudiantes que ya han tomado el curso de matemática conmigo que me dijeron maestra, ¿por qué esto no se le ocurrió antes? Este es el curso que nosotros necesitábamos antes del curso de GED. Así que toma consejo, ¿verdad? Consejo de los que saben, consejo de mí que he dado matemática para GED por los últimos cinco años. Sé lo que los estudiantes batallan muchísimo y te puedo decir que este curso es necesario y por eso este curso va a ser requerido para luego inscribirse al curso de matemática que vamos a dar. Así que no pierdas tiempo, inscríbete. Si no lo has hecho, vas a aprender muchísimo. Vas a ver que en ocho semanas te vas a poner al nivel de GED y luego estarás listo para nuestro curso de matemática de GED. ¿Ok? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quieren decir algo? Si alguien quiere participar en este videito en vivo, me lo puede pedir acceso y claro que sí. Aquí está Iris, Milagros, Gisdorantes, Luis, Blanca Márquez, Enrico Lupita, Eli, Annie, Vanessa, Julie, Yuri, Esmer Ruiz, Martinsonia, Janet. Ok, Janet me dice, maestra, ¿el precio? Sí, para inscribirte a este curso, arribita, está el enlace en nuestro perfil y simplemente ahí vas a ver el botón que dice comprar el curso de matemática básica. Repito, este curso dura ocho semanas, las clases son dos veces a la semana, todos los martes y todos los jueves, de 12 del día a 2 de la tarde y si no puedes participar en vivo, tendrás acceso a las grabaciones de las clases para que recibas el contenido. Es decir, que semanalmente estarás recibiendo cuatro horas conmigo directamente, cuatro horas de clases semanal y es por ocho semanas el curso completo. El precio de este curso es solamente 150 dólares. Si sacas la cuenta, 150 dólares, vamos a hacer esa cuenta rapidito. Ok, vamos a hacer la cuenta, déjeme buscar la calculadora. Muy bien, vamos a hacer esta cuenta, 150 dólares entre 32 horas, porque son cuatro horas la semana por ocho semanas, cuatro por ocho es 32. Por tanto, estás recibiendo una clase por hora, es cuatro dólares con 68 centavos por hora. Es muy difícil que te encuentras un maestro que te dé una clase de cuatro dólares por hora. Y eso es lo que cuesta este curso. Cuatro dólares por hora, 150 dólares el curso completo. Muy bien, y los libros, cada uno cuesta nueve dólares, 9.95. Cada uno son dos cuadernos y los compras directamente con Pax & Publishing y en cinco o cinco días o una semana te llegan los libros. Muy bien, dice Blanca, ¿cuándo habrá un curso para ciencias? Lo antes posible. Queremos dar ciencias y artes del lenguaje también lo antes posible. Pero chicos, hay un inconveniente. Ahora mismo los libros de ciencias y de artes del lenguaje están agotados en Pax & Publishing y en Amazon están por las nubes los precios. Por eso es que no podemos dar ahora mismo ni el curso de ciencias ni el curso de artes del lenguaje. Pero una vez que nosotros veamos que ya están disponibles los libros, esos dos cursos son los primeros que vamos a dar, así que quédense pendientes. Por ahora les recomiendo inscribirse al curso de matemática a todos aquellos que todavía no han aprobado el examen de matemática, ya sea de GED, HiSET o TASC, inscríbanse a este curso básico y luego voy a dar el curso como tal de matemática de GED. Así que como quieras no vas a perder tiempo, ¿verdad? Estamos dando curso, queremos ayudarte, queremos que tú logres esta meta de obtener tu GED, así que aquí estamos para ti. Perdón chicos, tengo como una tos seca. Les quería decir que mi hermana y yo hemos estado un poquito enfermas y por eso no hemos estado muy activas en las redes sociales, pero ya, ya nos estamos mejorando, así que aquí estamos para darle con todo. Hola Blanca, Ronnie, Vega Chío, Janet, hola hola, qué bueno. Qué bueno, alguna duda o pregunta muchachos, los que estén interesados pueden ir directamente a nuestra página web comunidad exitosa punto com y ahí van a ver el video del curso que te recomiendo que lo mires y vas a poder inscribirte. Yo estoy segura que en menos de dos días vamos a tener que cerrar las inscripciones y no queremos que te quedes afuera. Queremos que participes en las clases en vivo, son en zoom, puedes hacer preguntas, puedes interactuar conmigo y con otros estudiantes, ok? Vas a conocer gente que está estudiando como tú, así que yo pienso que esto es una excelente oportunidad para aprender. Preguntas, dudas, algo que quieras decir en lo que estoy aquí en vivo. A ver, miren, miren, les voy a enseñar un poquito el libro, miren qué bueno está. Todo esto en la parte de geografía, de geometría, perdón, geometría. Miren, miren las figuras, miren todo lo que vamos a aprender. Es un libro excelente, excelente. Y en la parte de álgebra, bueno, mi libro está todo escrito porque ya lo resolví, pero en la parte de álgebra también hay muchísimas cosas que están muy, muy, muy interesantes, que es la base que tú necesitas para luego poder entender todo lo que les voy a enseñar en el curso de matemática de GED, ok? Así que espero que te inscribas, espero que te inscribas al curso de matemática básica, que aprendas muchísimo y estamos aquí para servirte, para enseñarte y para verte lograr tu meta. Cualquier duda, me puedes mandar un mensaje directo o un correo a info.comunidadexitosa.com. Ok muchachos, les mando un abrazo. Hola, hola a todos los que han estado acá. Meralda dice, maestra, ayuda para HiSET. Sí, estamos haciendo también, estoy haciendo el curso de HiSET, todas las semanas estoy grabando clases y este curso básico de matemática te sirve para cuando entremos en matemática de HiSET, que es parte del curso también. Así que los que están tomando conmigo el curso de HiSET, también si quieren se pueden inscribir a este curso de matemática básica. Claro que sí, perfectamente porque les va a ayudar ya cuando lleguemos a la última materia, que es matemática, para HiSET, vas a tener mucha más información si tomas este curso también de matemática básica, te va a servir para matemática de HiSET. Muy bien. Hola, pinto número 5, Era Somelara. Hola, hola. Ana Hernández. Dice, pinto número 5, ¿cómo me inscribo? Y Janet dice, quedará el video aquí. Sí, este video en vivo se queda aquí, pero creo que mañana se quita, pero bueno, por acá va a estar. ¿Cómo te inscribes? Pinto número 5, simplemente haz clic acá arriba en la fotito de nuestro perfil, vas a ir a nuestro perfil y ahí vas a ver un enlace que dice nuestros cursos, le haces clic a ese enlace, vas a entrar a nuestra página web y vas a ver que el primer botón dice curso de matemática básica. Le haces clic ahí, te va a salir la página del curso, listo, pones tu información, tu tarjeta y todo, haces el pago y ya quedas dentro del curso. Muy bien. Dice Janet, ¿quedará el video aquí? Sí, el video se queda aquí en nuestro panel de Instagram. Vanessa Flores, ¿cuál de los tres exámenes recomienda? O sea, ¿cuál es más fácil? Me imagino que me estás preguntando entre el GED, HICET o TASC. No es que uno sea más fácil que otro, depende del estado donde tú vivas. Hay estados donde solamente se puede hacer el GED, hay otros estados donde solamente se puede hacer el HICET, perdón, y hay otros estados donde solamente se puede hacer el TASC. En dependencia, en el estado donde usted viva es el examen que usted puede tomar y hay otros estados que usted puede elegir hacer el GED o el HICET o el TASC. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Si en tu estado se puede hacer el GED, haz el GED. Sin embargo, si tú estás empezando desde cero y en tu estado también se puede hacer el HICET, nosotros recomendamos hacer el HICET porque en cuatro meses puedes terminar tu preparación y obtener tu certificado. ¿Qué? Si estás haciendo el GED, nosotros, esto es nuestra opinión personal. Consideramos que la preparación para el GED es un poco más larga, más de cuatro meses. Sin embargo, el HICET se puede hacer en cuatro meses. Así que te recomendamos nuestro curso de HICET. Pinto número 5 dice, ¿cuánto cuesta el curso? El curso de matemática básica que estoy hablando en este video cuesta 150 dólares. Y acabo de sacar la cuenta que si son cuatro horas a la semana de clase por ocho semanas de clase, pues son 32 horas de instrucción que vas a recibir. 150 dólares entre 32 horas que vas a recibir de clase conmigo directamente, estarás pagando por hora cuatro dólares. Así que eso es lo más barato que podemos dejarlo. Erazo dice, hola maestra Ali. Hola, hola, ¿cómo estás? Janet dice, ok, muchas gracias. Muy bien, chicos. Estoy súper feliz de haber pasado estos minutos con ustedes. Cualquier duda o pregunta me lo pueden dejar saber, ya sea por correo electrónico o me dejan un mensaje aquí o un mensaje directo. Y nada, espero que se inscriban al curso de matemática básica que les digo. Todos aquellos que quieren tomar el curso de matemática luego de GED y con nosotras, este curso va a ser requerido antes del otro curso. Así que aprovecha ahora, toma este curso y me lo vas a agradecer luego. Luego me lo vas a agradecer. Así que nada, te mando un abrazo y nos vemos por acá, ok? Cuídense mucho, estudien, protéjanse, aliméntense bien y nos vemos por acá luego. Bye, chicos.